Después de que este fin de semana se diera a conocer la lamentable pérdida de la productora Magda Rodríguez a causa de un probable reventamiento de úlcera, los conductores del matutino hoy, al igual que en general todo el mundo de la farándula, quedaron en shock por esta triste noticia. Ninguno lo podía creer y hasta empezaron a investigar más a fondo, a ver si esto simplemente se trataba de un reportaje falso por algún medio de comunicación. Tristemente eso no fue así. Ante la irremediable ausencia de Magda Rodríguez, dentro de Televisa se está haciendo todo un escándalo. Todos los productores están empezando a discutir quién de ellos se va a quedar a cargo del matutino. Y a pesar de que en estos días se tienen diferentes celebraciones, ya fechadas para despedir correctamente a Magda Rodríguez, parece ser que a estos ejecutivos no les importa nada más que ocupar el lugar que tenía Magda. Una de las cosas más preocupantes en su momento fue que hace aproximadamente un año habían mencionado que el programa hoy había tenido una disminución de rating, por lo cual todavía le agregaron un año más a Magda Rodríguez. Según lo que mencionó el canal de YouTube Chacaleo, Televisa le agregó un año más a Magda Rodríguez, porque ninguno de los otros productores llenaban el papel. Y siendo un programa tan importante para la televisora, no querían que cualquiera lo tuviera. Así que dejaron un tiempo más a Magda, para que ella pudiera levantar las vistas. Lo triste aquí es que todavía no se cumplen ni cuatro días de que Magda se fue de este mundo. Y los ejecutivos de Televisa ya encontraron la oportunidad perfecta, que desde hace tiempo estaban buscando. Cosa que en lo personal no me agrada para nada, debido a que están tratando de aprovecharse de una oportunidad, la cual ni siquiera se debería de llamar así. Ella se ganó un lugar en Televisa y en este programa, por sus méritos, por su trabajo, por lo que hizo, y no simplemente porque hacía falta un lugar más que rellenar. Una de las personas que se ha mencionado ha estado muy ambiciosa con este lugar, es precisamente el de la conductora Andrea Legarreta. Como la pérdida de Magda fue tan repentina y tan sorpresiva, tal parece ser que Andrea Legarreta salió a la luz y dijo que mientras tanto ella puede ser considerada la mejor para dirigir el matutino. Esto debido a que ¿quién conoce mejor el programa hoy que ella? Alexis Núñez es un productor que también ha estado de ambicioso con este lugar. El pasado octubre casi lo logra, pero los ejecutivos de Televisa lo pensaron mejor y decidieron no darle el puesto. De manera paralela a la también productora Carla Estrada, quien al ser una muy cercana amiga de Magda Rodríguez, se menciona que también podría tomar su lugar. Y es que ahora se está diciendo que supuestamente esta productora quiere continuar con el legado que dejó Magda Rodríguez. Pero el que parece ser que ya tomó definitivamente la delantera es el productor Nino Cannon Jr., mismo que produce el programa Cuéntamelo Ya. Y de hecho se acaba de dar a conocer que desde hace años él quería producir hoy, por lo que supuestamente hasta el momento se ha dicho que por ahora él tomará el lugar de Magda. Empezando desde el día lunes, con mira hacia el futuro, de que probablemente él se quede definitivamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime que abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que los productores de Televisa quieran aprovecharse de la partida de Magda Rodríguez? ¿Crees que como lo dijo la misma Andréa Legarreta en sus redes sociales, el show debe continuar? ¿O se deberían de esperar al menos unas cuantas semanas? Para mínimo rendirle homenaje a Magda Rodríguez. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.